¿Cómo borrar cuenta de Roblox? Ok, lo primero que hacemos es meternos a la cuenta y ahora lo que tenemos que hacer es ir a esta página de aquí a la derecha roblox.com support Una vez aquí verán su nombre de usuario y tendrán que agregar su correo electrónico más abajo. Vamos a hacerlo ¡Perfecto! Una vez que he agregado mi correo electrónico tengo que bajar aquí y aquí voy a seleccionar PC. Es el tipo de computadora que yo tengo. Pongan el suyo Aquí en esta categoría tenemos que poner Data Privacy Requests y más abajo Other Privacy Requests y aquí tienen que escribir la razón por la que quieren borrar su cuenta ¡Perfecto! Una vez que todo está en orden dan clic aquí en Submit ¡Y listo! Ahora su cuenta no será borrada inmediatamente el equipo de Roblox tiene que revisar la razón por la que la van a borrar pero una vez que esté listo su cuenta será borrada Si este video fue de ayuda consideren darle like y suscribirse